¿Qué es el pacto de la Asamblea Nacional? Justamente hay, yo lo veo así, una gran decepción en la Asamblea Nacional. Yo no me puedo olvidar que nos elegimos en diciembre del 15 bajo una tarjeta de la unidad, votamos por la unidad y al día siguiente que le dimos el triunfo de la unidad, cogieron una tijera y picaron la tarjeta en cuatro partes y se la repartieron entre cuatro partidos. Y esa misma Asamblea que convocó el referéndum en el año 17, después de que siete millones y medio de venezolanos votaron, se desentendieron y se fueron a la elección de los gobernadores.